¿Qué es Omar? Omar, como es de su costumbre, siempre presente, tratando de estar cerca de la gente, porque por ahí la tarea legislativa también tiene que ver con esto de escuchar lo que realmente la gente necesite y a partir de ahí poder ir acercando soluciones. Y estábamos charlando de la dificultad que por ahí se presenta en entender a la gente que atraviesa por ahí la edad adulta, como ir respondiendo a las necesidades reales que tienen. Diputado, me imagino que acá en la ciudad le deben haber hecho saber o lo ha leído por algún lado que el reclamo de seguridad es fuerte últimamente. No, por supuesto, tuvimos, ante todo buenas tardes, tuvimos una reunión esta semana, el día martes en Santa Clara de Zaguier, donde participó el intendente, el doctor Gonzalo Toceli, y justamente vamos a arrancar el día 12 de diciembre acá en la ciudad de Zunchales, en horario del mediodía, con una microregión, porque el departamento de Castellanos, dentro de esa área metropolitana que está formada, está dividido en cuatro microregiones. Coincidimos en general, presidentes comunales, había concejales, intendentes, legisladores, y los funcionarios de distintos ministerios, por supuesto, la segunda autoridad máxima de la provincia, que es el comandante Pereira, que es el secretario de Seguridad Pública, en poder reunirnos y accionar, poder mejorar todo lo que es el accionar, donde en la mesa esté sentado el jefe de unidad, Fabián Forni, el fiscal Diego Vigo, del Ministerio Público de la Acusación, trataremos de que el poder judicial, que es más difícil, podamos también invitarlo a esa mesa de trabajo, y bueno, los integrantes de esta microregión, que lidera en el área metropolitana Zunchales, para las problemáticas son comunes, entonces ver qué acciones, las de la policía, en lo preventivo, y después en encontrar si se manifiesta el delito a los que delinquen, y poder llevarlo por fiscalía a las distintas estapas hasta llegar a la justicia, y bueno, yo creo que es un trabajo, pero también poner en valor lo que realiza la ciudad de Zunchales, porque es muy importante, Consejo Consultivo Social, Consejo de Seguridad, Observatorio de Seguridad, todo ese encruzamiento de datos y de trabajos que están tratando de abordar desde lo que es antes prácticamente lo que es el nivel primario, del nivel inicial, en adelante, con las instituciones de la ciudad, bueno, un tema, por ejemplo, para que lograr que se achiquen la cantidad de delincuentes, tenemos que brindarle a esos chicos que no han tenido un apoyo familiar, o que han visto a un amigo, a un pariente, a alguien que delinquen, que se han criado en ese sistema, poder ayudarlos para que no lleguen a delinquir, y en el tema del narcotráfico es lo mismo, si tenemos gente que venda, le achicamos la cantidad de consumidores, siempre el vendedor se va a achicar, así que es un trabajo que hay que hacer entre todos, fue una reunión muy productiva y donde como Estado tenemos que estar presentes y cada uno desde su lugar poder accionar lo más rápido posible.